La construcción del proyecto San Ildefonso y San Carlos sigue avanzando, alcanzando hitos importantes, como la finalización de uno de los cinco diques más grandes con los que contará esta mega hora. Cabe precisar que este dique es uno de los cuales captará las aguas provenientes de la quebrada San Carlos. El mencionado dique tiene una longitud de casi 400 metros y 6 metros de altura, además, dado su gran tamaño, demandó el movimiento de 22.989 cubos de enrocado, por donde pasarán aproximadamente 160 metros cúbicos de agua durante una emergencia. Tengo entendido que esta semana han captado el dique más grande que está en su zona. Y yo he podido ofreciarlo, me parece que ya ganó. La quebrada que tenemos en la zona, me parece que va a ser una obra que es una obra muy, muy importante. El solo hecho de todos los días ver cómo las están desarrollando, nos da la garantía y la tranquilidad de que por lo menos en este próximo, ya nos vamos a sufrir todos esos embates que nos dejan las quebradas. Así mismo, se informó que se tiene previsto la culminación de los otros cuatro diques más grandes, el cual uno de ellos tendrá una longitud de 837 metros, que será el más grande de este proyecto. Cabe mencionar que los trabajos comenzaron el pasado 29 de diciembre y se cumplió dentro del plazo de los 90 días calendario previstos para su ejecución. Además, es importante resaltar que a inicios de marzo se comenzó a ejecutar la defensa ribereña del río Muche. Con esto, todos los componentes del proyecto San Idelfonso y San Carlos se encuentran en obra.